Una oración pidiendo consuelo. Cuando necesito que la voz de Dios me consuele en tiempos de dificultad. Poderoso Dios, estoy maravillado de cómo mantienes en equilibrio perfecto mi necesidad de consuelo con tu provisión de él. Me invitas a aclamar a ti en mi angustia porque eso demuestra mi confianza en ti. Cuando estoy solo, preocupado o temeroso, puedo clamar y saber que vas a responder. La Biblia me dice que te gusta mostrar tu poder a través de mi debilidad. Tú eres mi fuente de consuelo y el principal medio a través del cual puedo encontrar consuelo es tu palabra. Tus promesas me animan y me dan confianza segura de que un día voy a vivir para siempre en paz y seguridad contigo. Tu palabra está tan cerca como el alcance de mis manos y tu presencia está tan cerca como el susurro de mi oración. Gracias porque no hay nadie más cerca de mí que tú. Proverbios 35 Amén